Conversamos con Alexandra acerca de otra de sus pasiones, el teatro. A mitad de escenario, nos contó más sobre sus proyectos teatrales y su necesidad permanente de vivir y respirar en las tablas. Acá nos encontramos con Alexandra en el Teatro Variedades en Quito, donde Alexandra va a participar en una obra escénica musical inspirada en una obra de Federico García Lorca. Cuéntanos un poco más, Alexandra, de esta obra que vas a presentar a casa. Bueno, es un monólogo, es una adaptación del guión de Federico García Lorca, Yerma. Y esta adaptación se llama Canto Yermo y básicamente la hago yo sola. Y incluimos ciertas canciones que van acorde a lo que estamos contando en la obra y me acompaña Andrés Novoa. Y todo esto nació porque después de estar en Los Miserables, acá en el Teatro Sucre, conocí a mi director, a Charlie Calvache, y formamos una relación de amistad muy interesante, muy linda. Y hubo esta propuesta y me sacó así un libro de Lorca y fue como, vamos a hacer esto, pero lo vas a hacer sola. Y fue así como, ok, ok, ¿cómo lo hacemos? Ajá. Pero ha funcionado y creo que eso es lo importante, que la vaina artística corre en las venas y pues simplemente comienza a fluir, a salir. Y hay, obviamente hay técnica, hay mucho ensayo, hay mucha exigencia, pero fluye y eso es lo bonito. Así que aquí estamos. Cuéntanos un poco de tu personaje, que te veo maquillada y con un vestuario específico. Ok, Yerma es una mujer de campo que anhela tener hijos y que anhela, como muchas mujeres anhelan y nada, no se entiende muy bien si su pareja o no quiere tener hijos o no puede o trabaja mucho, que es algo de muy contemporáneo. Lorca no se ha atrasado, más bien está súper adelantado y eso no ha pasado de moda. Entonces Yerma en el delirio comienza a imaginarse personajes, a entrar en personajes y se vuelve un poquito loca, así, pierde la cabeza un poco, pero en su delirio encuentra todas las respuestas, el deseo de mujer, de su insatisfacción y cumple al final su deseo, inconsciente, pero lo cumple. Y es por eso que hay este maquillaje, ¿no? Así de Yerma y Yerma. Doble. Ajá, es una dualidad que ella vive y creo que, yo creo que la locura es parte del ser humano y es hermosa. Tú que vives y respiras del teatro, ¿qué le puedes decir a todos esos aspirantes, actoras, a que sigan en su profesión del teatro y la actuación? Es una meditación. Yo creo que es una meditación en donde el ser humano se desprende de su vida, de su realidad y entra a un personaje. Y mientras más entres de ese personaje, creo que puedes ser versátil y como desahogar un montón de frustraciones o hasta de deseos que uno en su vida real no lo es. Entonces, me parece un camino lindo, nada más pediría que sí, se eduquen, que adquieran técnica, que estén en las tablas de alguna u otra manera y que apoyen también al músico, al artista, que vayan a ver obras, que haya más de esto, no sé, que siga creciendo el arte, que siga soñando que Ecuador sea eso, una potencia cultural. Veamos a Alexandra en acción. Adelante. 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 Mío, mío tú como ninguno, pues desde que te fuiste he tenido luz de luna.